buenas tardes amigos y amigas bienvenidos a arte café con la curadora soy la doctora gisela carbonel curadora aquí en el museo de rollins college previamente conocido como el cornell fine arts museum y ahora el rollins museum of art esta noche vamos a estar dando un recorrido por la exhibición outtown downtown richard linders font city así que vamos a comenzar con nuestro powerpoint de imágenes para conversar sobre la trayectoria de este artista y las obras específicas que están en esta exposición so vamos a ver si podemos subir nuestras imágenes y vamos a comenzar y les comento muy bien aquí tenemos nuestras imágenes les comento que esta exposición al igual que el resto de las exposiciones de verano estarán abiertas hasta el 29 de enero perdón 29 de agosto me estoy adelantando 29 de agosto así que si no han venido al museo acérquense a ver la exposición la entrada siempre es gratuita se requiere mascarilla pero estamos aquí disponibles para recibir los y que vean las exposiciones y disfruten del arte que tenemos en nuestras salas bien esta exposición de esta noche que vamos a estar comentando se enfoca en el arte de un artista el alemán richard lindner estas obras son todas de nuestra colección permanente y están expuestas en nuestro museo por primera vez en un portfolio de 14 grabados de este artista que se reúnen en esta exposición como dije por primera vez en una de nuestras salas y que en cierta medida conmemora el legado de este artista porque este año se serían los 120 años de su natalicio y ese es uno de los pretextos para nosotros organizar esta exposición y además el examinar el ver cómo la trayectoria de este artista se refleja en este portfolio como estas 14 imágenes recogen y demuestran en los intereses artísticos la historia personal de este artista su trayectoria como inmigrante como refugiado político luego de tener que salir de europa venir a los eeuu particularmente a nueva york y trabajar un estilo que es único y particular a pesar de qué se ve claramente en su trayectoria artística la influencia varias influencias muchas de ellas europeas pero también americanas que vamos a comenzar en breve así que para aquellos que no conozcan mucho de richard lindner les comparto un poquito de su biografía de la artista nació en 1901 en alemania en hamburgo su madre era americana pero de padres alemanes y su padre también y su padre alemán él vive se cría y estudia en alemania en sus años de juventud luego se muda a munich y eventualmente a berlín estas dos estancias estas estancias en estas dos ciudades para hacer de suma importancia influencia para el artista porque en estas ciudades donde él no solamente estudia arte y diseño pero también va a estar expuesto a las grandes corrientes a las importantes corrientes artísticas que se dan en ese momento en europa estamos hablando en los 20 en los 30 donde se ve una época de gran producción artística donde surgen muchos e importantes movimientos de vanguardia que para el artista van a ser muy influyentes y que además en estas dos ciudades munich y berlín en él también tiene la experiencia de los cabarets los bares los cafés la vida nocturna artística la bohemia la tertulia el intercambio artístico que se da el cual para él va a ser influyente en esta etapa temprana pero más aún lo va a hacer luego cuando llega a nueva york y comienza a desarrollarse como como artista eventualmente un par de décadas más tarde como pintor en como había mencionado él vive en estas ciudades en el 33 él sale de alemania se va a parís como tantos otros artistas tratando de escapar verdad del del crecimiento del nazismo en en alemania y de esas tendencias políticas él era un artista con unas claras tendencias izquierdistas se va a parís y en parís pues claro está en un en un ambiente artístico rodeado con artistas que todos hemos estudiado y conocido escuchado verdad desde de picasso hacia abajo montones y es en ese ambiente tan fértil y tan de tanta creación tanto intercambio artístico que linder continúa creando estas relaciones con estos artistas estas amistades yendo a muchos museos y conociendo la creación artística de muchos de estos grupos sin embargo en este punto linder todavía trabaja mayormente como ilustrador trabaja para una editorial en alemania eventualmente cuando se mueve a eeuu va a continuar haciendo trabajo de ilustración comercial particularmente para revistas como vogue harper pasar town and country y va a ser más en su trabajo se va a dirigir más en esa línea de la ilustración comercial y es interesantísimo porque a pesar de que ese es su trabajo por muchos años velar el mantiene esta conexión con los movimientos de vanguardia esta conexión en términos de sus intereses no y de su y de sus pasiones como como artista como observador de la cultura etcétera con estos movimientos de vanguardia estos otros artistas en su vida es complicada su historia complicada como fue la de muchos artistas en esta época no es hasta el 1941 que logra como otros para lograr salir de europa y emigrar los eeuu a nueva york donde pasa muchísimos años entonces y la mayor parte de su vida adulta profesional y donde se va a desarrollar como artista como artista en una plenitud que le permite el ambiente neoyorquino además combinado con esa influencia de esas experiencias que traía ya de su vida en en alemania y también en francia y le incluye aquí esta foto que no está no es parte de la exposición pero para tener una idea de quién estamos hablando a veces nos ayuda ver la imagen del artista ver la imagen del artista esta es una foto de él con parte de su colección de objetos y obras de arte de arte algunas de él y de otros artistas y les incluyo aquí una cita que esta es parte de la exposición que le incluimos porque me parece que refleja y él y ilustra su sentimiento hacia la ciudad de nueva york y cómo él se posiciona como artista y cómo se posiciona como un neoyorquino también con esta esta cuestión de la identidad que él la va a trabajar a lo largo de su carrera va a ser un punto importante para él Y dice la cita, no soy realmente estadounidense, soy newyorkino, un producto de Nueva York que cualquiera es después de muchos años de vivir en esta ciudad y de gustarle a la ciudad. En Nueva York todo el mundo es artista, la ciudad es un escenario enorme las 24 horas del día. Esa es una cita en una entrevista que el artista dio en 1969 y que ilustra muy bien el sentimiento que tiene Lindner en relación a la ciudad. La ve como un escenario que está vigente y activo las 24 horas del día. Y eso es importante porque sus obras reflejan esa visión a través de la cual él percibe la ciudad y ese acercamiento al entorno urbano. Aquí lo vemos ya en su edad más avanzada, fotografías del 1967 trabajando y en la izquierda en el 1972 con algunos de sus materiales y algunas de sus obras. Y debo decir y recalcar que Lindner no se convierte en pintor o un artista como tal hasta que tiene 50 años. O sea, toda esta carrera desde que él vive en Alemania, luego en Francia y luego en Nueva York, él es ilustrador y él se dedica al diseño gráfico, el diseño comercial para campañas de anuncios en revistas y trabaja para diferentes convenciones, revistas y compañías que lo contratan para ilustrar anuncios y promover diferentes tipos de cosas en las páginas de sus revistas y en periódicos. Así es que, y le voy a mostrar el ejemplo de algunas de las personalidades que lo contratan y con las quienes él se hace algún tipo de amistad o de conexión para algunos proyectos de trabajo. Ya en los años finales de los 40, principios de los 50, él consigue una posición de profesor universitario en el Pratt Institute en Brooklyn. Creo, creo, me parece que eventualmente también da algunos cursos en Yale University y esa posición de profesor le permite a él dejar a un lado todos estos proyectos de ilustración comercial para revistas y periódicos, etcétera, y tener que trabajar realmente bajo los requisitos y los pedidos del que te están contratando, ¿no? Para entonces dedicarse a la enseñanza y eso económicamente le permite entonces dedicarse a desarrollar su propia obra. Así que su independencia como artista viene cuando él tiene ya en los 50 años, ¿verdad? Así que distinto el caso, muy distinto de otros artistas que también vinieron de Europa cuando la guerra, que muy jóvenes migraron a Nueva York, a Estados Unidos, y lograron tener el apoyo de galerías, el apoyo de algunos museos, y lograron dedicarse a su pintura o a su escultura desde su temprana edad, ¿verdad? En los 20, quizás en los 30, Lindner tuvo que esperar hasta ese momento y ahí es cuando entonces florece su carrera como pintor en su etapa madura. Y en la que experimenta, en algunos casos experimenta con la abstracción, pero como vamos a ver, el arte de Lindner se caracteriza, se caracteriza, entre otras cosas, por ser un arte dedicado a la representación figurativa, donde aparecen en muchísimas ocasiones las figuras femeninas de manera muy fuerte. Sus figuras femeninas son figuras que han sido descritas en algunos libros y por algunos historiadores del arte crítico, casi como superhéroes o heroínas. Y vamos a ver algunos ejemplos y vamos a ver de por qué ese es el caso. Así que a pesar de que trabaja un poquito con abstracción experimentando, se dedica a la representación. Y en estas imágenes vamos a ver la influencia tanto de la cultura popular americana como de los estilos de vanguardia europeos. Todo esto converge en la obra de Lindner, que tiende a ser muy colorida y muy brillante, muy quizás podríamos describir, quiero decir la palabra en inglés bold, ¿verdad? Quizás brillante y fuerte en su representación. Así que no se limita mucho. Nosotros en la instalación de la sala, como podemos ver en la fotografía que está en la pantalla, pues tratamos un poco de evocar algunas de las influencias de Lindner para estas obras. Este porfolio fue creado en 1971, siguiendo las acuarelas originales que las creó entre el 68 y el 69. Tiene entonces una exposición individual muy exitosa en Nueva York para mostrar esta serie de obras y entonces se crea el porfolio de los grabados, que son entonces más accesibles al público general. ¿Qué está representando Lindner en estas obras? Bueno, Lindner en estas obras está representando lo que observa en la ciudad. Los personajes que él ve en las calles, los personajes que él ve en las tiendas, las personas que él se encuentra caminando de noche a tarde por sitios como Times Square. Él se describe a sí mismo en parte como un observador hasta el punto de que ha utilizado la palabra también voyeur, de estar observando a las personas en su entorno. Lindner en esta época, en algunas ocasiones pasaba tiempo durante el día entrando a tiendas como Macy's y dando vueltas por Macy's, observando cómo la gente interactuaba entre sí, qué tipo de gente iban ahí a comprar, qué tipo de cosas miraban, qué tipo de cosas compraban. Y en las noches, como dije, sitios como Times Square, que para él eran sitios, áreas fascinantes, ¿no? De observar a medida que iba cayendo la tarde y entrada la noche, qué tipo de personajes estaban en Times Square, qué hacía la gente, qué tipo de negocio había. Así que él se fascina con la vida nocturna en Nueva York, con la vida de interacción y consumo. Por ejemplo, como mencioné, en las horas del día, en tiendas por departamentos, de hecho, él se refiere a la tienda Macy's como el nuevo Museo del Louvre, ¿no? Así que como un lugar que tiene tantas cosas para ir a descubrir y observar. Y entonces en la noche, pues estos lugares le proveen a él una cantidad ilimitada de personajes, de vistas, de escenas, y muchas de ellas las capta en estas imágenes, o al menos le inspiran a él para crear estas imágenes, que son los personajes de la vida nocturna de la ciudad. Trabaja también, como vemos en estas dos imágenes que aparecen en la parte derecha de la pantalla, comienza a experimentar también con tecnología lenticular, ¿verdad? Que ya existía, pero él está trabajando esa superficie que tiene las ranuras, ¿no? Y el reflejo, que si usted piensa, pues en nuestra niñez, nuestra infancia, que había esas tarjetitas que uno las viraba. Entonces, a medida que la luz le estaba de un lado, veía una imagen y la imagen se transformaba en otra. A medida que uno le da movimiento a esa tarjeta. En el caso de Lindner, él utiliza aquí en este ejemplo, en estos ejemplos, la tecnología lenticular, ese medio, no para mostrarnos una imagen alternativa, sino para utilizarla de fondo, ¿no? En estas imágenes. Que nos presentan personajes con los cuales él a lo mejor se encontró en la calle, o que tiene la influencia, ¿no? De un personaje que vio vestido de cierta forma. Vemos aquí la figura del hombre que lleva un ave, parecería ser una gallina o un gallo, ¿no? En San Mark's Place, agarrado, la luna, entonces la vestimenta, ¿no? El sombrero, los espejuelos. Siempre hay un elemento lúdico en estas imágenes de este portfolio de Font City, pero también hay un elemento del underground, ¿verdad? De la vida nocturna, de quizás lo que ocurre tras bastidores, lo que ocurre en secreto, personajes que quizás no se ven de la misma forma a la luz del día, que tienen otra connotación cuando se encuentran en la vida nocturna. Pero hay ese elemento lúdico, ¿verdad? Hay un elemento de juego aquí. Y tiene un sentido del humor, ¿verdad? Muchas de estas imágenes, como las que estamos viendo en la pantalla en este momento, tienen, las figuras tienen facciones exageradas o maquillaje exagerado, tienden hasta cierto punto a tener un aire de caricatura, ¿verdad? Así que son algunas de las características que muestra Lindner. Y una de las cosas que también quería compartir y mencionar es que a pesar de que él en los años, a partir de los años finales de los 40, principios de los 50, cuando él comienza a dedicarse mayormente a la pintura, Lindner tiene una gran fascinación con el dibujo. Y él comenta en entrevistas cómo el dibujo le permite a él una flexibilidad que la pintura, que crear un cuadro no le permite, ¿verdad? Para él el cuadro, la pintura tiene que ser algo que está casi perfecto, acabado, amarrado, ¿no? En términos estéticos, en términos de composición, de colores, etc. Sin embargo, el dibujo es algo que le permite a él una flexibilidad de explorar, ¿verdad? Es una cosa que él puede trabajar en etapas y les estoy incluyendo aquí en la izquierda unas ilustraciones de uno de los catálogos de Lindner donde vemos cómo él va haciendo ese progreso, ¿no? Entre las imágenes más sencillas, cómo las va trabajando y desarrollando los personajes y también incluyendo entonces el texto, ¿verdad? Como se han dado cuenta, muchas de estas imágenes incluyen textos. Y muchas veces esos textos son también inspirados en los letreros que él encontraría en la ciudad, que vería en la calle o en las tiendas, pero también influenciados hasta cierto punto por su experiencia como ilustrador trabajando para revistas y periódicos donde es inescapable, ¿no? La relación entre imagen y texto. Y comentaba un poco esto del aspecto lúdico de algunas de estas imágenes, del sentido del humor y del juego, y se combina y en algunos casos se confunde con un erotismo muy particular que trabaja Lindner, que lo vemos de manera muy sugestiva en muchas de estas imágenes, ¿verdad? Trabaja mucho también con la identidad y en ciertas ocasiones con la identidad de género, como él un poco reta esas definiciones, ¿verdad?, en su tiempo. Y la identidad es un elemento clave para Lindner. En términos de su identidad, por ejemplo, como alemán, hijo de una americana, su herencia judía, su estadía luego en Francia, venir a Estados Unidos, ¿verdad? Hay muchos recuentos históricos que nos hablan de Lindner como una persona que prefería hablar en alemán todo el tiempo, mantenía esa conexión y esa identidad viviendo un contexto que era mucho más multicultural al que él había estado expuesto en Alemania, ¿verdad? Así que al estar en Nueva York se abre un poco esa visión, pero se arraiga también de manera quizás más fuerte ese asunto de ese asunto de la identidad que él lo trabaja, ¿no? Y en algunos casos lo comenta a pesar de que, y es bien interesante, que él en muchas de sus entrevistas a lo largo de su carrera, él da recuentos a veces contradictorios sobre quién es él y sobre datos de su vida y hasta cierto punto crea una mitología sobre sí mismo. Así que él es uno, aunque él no aparece representado en estas imágenes, pero me gusta pensar en él como en uno de sus propios personajes, ¿verdad? Que él ha ido creando, que él ha ido uniendo partes de su propia historia para crear esta identidad. Y decíamos hace un momento que muchas de las figuras femeninas que aparecen en sus trabajos son unas figuras femeninas que aparecen fuertes, ¿verdad? No se ven débiles, se ven que tienen una presencia sólida en términos de la imagen, en términos de la composición y de los detalles que él utiliza para representar estas figuras. Y me parece interesante que él, el propio artista, en algunas ocasiones cuando habla sobre las figuras femeninas, él comenta cómo la desnudez, ¿verdad? El presentar una figura femenina desnuda para él es el equivalente de presentarla débil. Y él habla de que la figura humana debe estar cubierta, no por asuntos de moralidad, sino debe estar protegida por una armadura. Es de la forma que en algunas entrevistas sales relucir este tema, ¿verdad? Y ese tema de la armadura va a ser importante considerarlo en Lindner, porque la mamá de Lindner tenía un taller, una tienda y taller de hacer corsets. Así que él crece en un hogar donde la costura es algo normal, donde él estaba acostumbrado a ver maniquí, donde estaba acostumbrado a ver los corsets, ¿verdad? Que parecen como un tipo de armadura, ¿no? Que restringen el cuerpo de cierta forma, que lo moldean, ¿no? Y que lo limitan. Y a la misma vez, bueno, pues visualmente da esa idea como que es casi una armadura, ¿no? Que lo está protegiendo. Así que si miramos obras como esta, el 24-Hour Self-Service, que está en la exposición, vemos la figura femenina de lado, parecería que ella está con un tipo de sombrero o casco, ¿verdad? Y el corpiño de esa vestimenta es casi una combinación entre un uniforme militar, un maniquí, una cosa que parece casi futurista, ¿verdad? Y vemos ahí los zippers o las cremalleras, ¿verdad? El antifaz o las gafas que le cubren parte de la cara. Ahora, es casi como si tuviera un tipo de armadura y hay también una alusión al asunto de la vestimenta o de los uniformes militares. Así que hay unas capas de significado en términos de su experiencia y su vida personal y a la vez todo lo que tiene que ver con el contexto en el que él crece y en el que él tiene la experiencia de vivir lo que ocurrió en Alemania, en Europa y de lo cual él huye. Así que todo eso está combinado, sale a relucir en muchas de estas obras. Y un elemento interesante que encontré leyendo sobre esta en particular es que según encontré en uno de los catálogos, aparentemente esta imagen, y vemos el dibujo ahí en la parte derecha. No sé si tengo aquí uno que está más claro. No. Esta fue un encargo que aparentemente le hizo Hugh Hefner, que fue el fundador de la revista Playboy y que aparentemente, según uno de los catálogos que consulté, había creado esta obra, esta imagen, para el señor Hefner. No lo puedo corroborar, pero bueno, está publicado en uno de los catálogos. Pero sí, esta imagen, ¿no? Y entonces vemos en el fondo la alusión a asuntos políticos, la bandera, el 24-hour self-service, ¿verdad? También algo que se refiere entonces a cosas que él habrá visto y lugares en la ciudad de Nueva York, ¿verdad? De servicio 24 horas. Así que muchas confluencias que se ven en estas imágenes. Y ese sentido de composición y ese sentido de confluencia también de todos estos elementos, lo vemos en esta Uptown, que también es parte de la exposición y una de las que inspiró el título de la exposición, Uptown, Downtown. Y vemos ahí los dibujos, ¿verdad? Pueden ver algunos de los bocetos, dibujos preparatorios en la parte izquierda de la pantalla a medida que él va desarrollando la idea para la composición final. Así que de nuevo la integración del texto como una parte importante de su obra y de estas imágenes. Y nuevamente aquí vemos la figura femenina mezclando entonces elementos en este caso que parecen futuristas a la misma vez que son algunos de su tiempo, combinación de colores también muy del momento, pero el cuerpo en cierta medida protegido a pesar de que revela o sugiere, ¿verdad? En este caso los senos en el pecho de esta mujer, pero que lleva entonces las gafas donde no le vemos los ojos y la ropa que ella lleva puesta, ¿verdad? Ese colpiño que está alrededor del cuello, etcétera, etcétera, parecería también como un tipo de vestimenta que no es la común, ¿no?, de todos los días. Y obviamente vemos los elementos también que nos podemos relacionar con anuncios de revista, por ejemplo, con ese tipo de vocabulario visual y estilístico que tiene un interés para el lector de revista, ¿no?, para promover productos y anunciar cosas en revistas y periódicos. Y, por supuesto, la ciudad de Nueva York, que es una constante, también la vemos en este portfolio de Fund City, tener una posición importante y central. Y vemos aquí en esta los out-of-towners, ¿verdad?, los que vienen, los que están de viaje, que no son de Nueva York, que vienen de afuera, que vienen de visita a los turistas. Y vemos en el fondo la Estatua de la Libertad, la silueta de la Estatua de la Libertad. Y vemos estas figuras en perfil. Y, de nuevo, tienen esa combinación de humor, de caricatura, pero también de enfatizar algunos elementos de forma exagerada, ¿verdad? El pecho, el color de los labios, incluso hasta el color del pelo. De las figuras, ¿verdad? Así que esta línea entre lo que es caricaturesco y lo que es erótico es una línea gris, ¿verdad?, que él cruza. Y en muchas de estas ocasiones estos rostros parecen máscaras, ¿verdad?, o parecerían ser, evocan la forma de una máscara. Y también, de nuevo, tiene que ver con esa idea de protegerse, de esconderse, de jugar con la identidad, de jugar con la percepción que se tiene del sí, ¿verdad?, en la medida en que se proyecta el individuo frente a los demás. Y quise incluir estas que también son parte de la exposición, porque él no solamente hace esto con las figuras femeninas, sino que también juega con la representación de los hombres en algunas de sus obras. Estas dos también están en la exposición, el poeta en la imagen izquierda, y la de la derecha, que se llama New York Men, los hombres de Nueva York. Y que estos son personajes también de dudosa ética, de dudosa moralidad, son personajes de los que quizás hay que cuidarse, ¿verdad?, son los personajes que encontramos de nuevo en esa vida nocturna, quizás en los bares, en los cabarets, etc. Y entonces aquí, de nuevo, la utilización de, en la parte, en la imagen de la derecha, ¿no?, el sombrero, las gafas, las gafas oscuras, la utilización de colores que no son realistas, ¿no?, para representar algunas de estas figuras, exagerar entonces algunos elementos como los labios, etc. Y en la parte izquierda, bueno, pues vemos el poeta ahí, ¿verdad?, mirando por la ventana, y me pregunto si habrá sido esta una persona que él haya visto caminando por la ciudad y que entonces se inspira para crear este personaje. Ha habido dos o tres historiadores del arte que han escrito especulando quién es el poeta que está representando, pero bueno, probablemente alguien que vio en un apartamento caminando por la ciudad. Bien, y en algunas de estas, incluyo aquí el First Avenue, la primera avenida en la izquierda, y Fifth Avenue, la quinta avenida a mano derecha, a modo quizás de comparación y contraste. Como habíamos comentado, Lindner tiene esa influencia de su madre, ¿no?, de su taller de corsets y de ropa, de costura, y esa influencia va a estar ahí, ¿verdad?, a través de su producción artística, y lo vemos quizás más claramente en obras como esta, donde juega con la perspectiva, juega con la combinación de colores, muchas de estas imágenes parecen collage, ¿verdad?, parecen que son una mezcla de cortes de revistas que están puestos juntos, y en este caso, pues, a veces incluye animales, perros, en algunos aves, hombres de negocio, como en este caso, que se ve el hombre en la imagen de la izquierda, en la primera avenida, con el maletín caminando, y a mano derecha en la de Fifth Avenue, que vemos la mujer esta vestida con todos estos colores contrastantes, los guantes, las gafas, el sombrero, y a la misma vez lo que parecería ser un portero o un oficial de seguridad o de policía, y entonces vemos esas siluetas que aparecen en algunas de estas imágenes, esas siluetas que nos dejan como en, como la interrogante, ¿verdad?, de a quién representan, ¿no?, así que es una imagen dentro de una imagen en algunos de estos casos. Y aquí otro caso en el que él juega también con la utilización del texto, en este caso con estas dos figuras que vemos de espalda, esta pareja, ¿verdad?, y la palabra shoot con el target, ¿no?, con el blanco. Y que aparece aquí. Y que son palabras, en este caso, palabras que puede tener, al menos en inglés, diferentes interpretaciones y connotaciones dependiendo del contexto en el que se use. Así que también juega con eso. Así que es un artista que a mí me parece que sobre todo en el portfolio de Font City, que es el que nosotros tenemos expuesto, es un artista que interactúa mucho con el observador, interactúa mucho con la persona que está viendo la obra, a través de este juego, ¿verdad?, en el que nos va, poco a poco nos va acercando y nos va invitando, ¿no?, a considerar el significado de algunos de estos elementos en este contexto y que cuando creemos que lo hemos descifrado, pues nos damos cuenta que hay otro nivel, otra posible interpretación y nos cambia el significado de momento. Y esta que tenemos aquí, esa amarilla a mano derecha, que es el lollipop, que también se ve de esa forma, un tanto buscando, ¿no?, el sentido del humor o el juego y de nuevo trabajando con el tema de la identidad femenina, la identidad masculina y la relación entre ellos. Sus influencias particularmente en términos de la representación de la figura, una de sus grandes influencias va a ser la obra de Fernández Leche, que también trabaja con estas representaciones del cuerpo, con partes que parecen de maniquí o con cilindros y formas geométricas, ¿verdad?, esas van a ser algunas de sus influencias, a pesar de que él comenta muchas veces en entrevistas cómo él también estudia los artistas italianos, los renacentistas, los clásicos, son las que para él van a ser grandes influencias. Y uno de los puntos finales que me gustaría compartir, y si tienen preguntas o comentarios, en confianza, en la cajita de los comentarios y los atendemos. Uno de los puntos finales que quería traer es que en la época en que Lindner está en Nueva York trabajando con este estilo de dibujo, de pintura, de diseño gráfico, coincide con el surgimiento y el desarrollo de movimientos como el expresionismo abstracto, ¿no? Y a pesar de que él vive en Nueva York y está en ese contexto rodeado con la fuerza y la presencia importante del expresionismo abstracto de artistas como Jackson Pollock, etc., en la escena artística en Nueva York, su estilo está lejos, ¿verdad?, de lo que estaban creando algunos de estos artistas. Incluso, más tarde, ya a finales de los años 50, entrando en los 60, hay quienes se refieren a él como el precursor del arte pop, ¿verdad? clasificación y categorización que él en algún momento resiste, ¿verdad?, a pesar de que hay mucho de la cultura popular en general, pero él, de hecho, hay algunas entrevistas en las que él habla de Andy Warhol como la figura, ¿verdad?, del arte pop y que no es algo a lo que él se deba dar crédito. Y finalmente, para tenerlo en perspectiva y compartir algunos números con los que nos acompañan, en su carrera artística creó solamente 114 cuadros o pinturas acabadas, ¿verdad?, cuando contrastamos quizás con otros artistas de su época, pues no es tantísimo, 114 pinturas, sin embargo, creó aproximadamente 2,600 dibujos, ¿verdad?, y obras en papel. Así que esto nos da la idea de la devoción del artista por el medio del dibujo, por el arte gráfico, por el arte que le permite hacer cambios y enfocarse más en el proceso que en el producto final, ¿no? Así es que estamos muy contentos de tener esta exposición en nuestra sala y les incluyo aquí y les incluyo aquí en esta última imagen una vista aérea, una vista desde arriba de la sala que es parte de los tours virtual, de los tours virtuales que pueden hacer en línea, es un tour de 360 grados, así que pueden darle la vuelta completa a la sala y explorar la exposición of downtown Richard Lindner's Fund City. La exposición, como mencioné, está hasta el 29 de agosto y pueden ver más información en nuestra página de internet en rollins.edu barra cfam y siguiéndonos por aquí en nuestras redes sociales, nuestros próximos eventos, el 29 de agosto es el último día para ver esta exposición, vamos a cerrar para reinstalar todas las salas del museo con exposiciones nuevas y reabrimos al público luego de eso el 18 de septiembre con exposiciones nuevas en todas las salas. Así que si tienen preguntas o comentarios yo con mucho gusto las atiendo. En cualquier pregunta ¿qué les pareció la obra de Richard Lindner? Me encantaría saber si han venido al museo, si la han visto. Bien, si no hay preguntas muchísimas gracias por acompañarnos en la tarde de hoy cuando inauguremos nuestra temporada de otoño el 18 de septiembre vamos a regresar a eventos en persona así que vamos a reanudar el arte y café con la curadora en el museo en las salas y vamos a poder ver las obras juntos y tener esas conversaciones en las salas del museo así que espero verlos muy pronto. Muchas gracias por acompañarnos esta noche que estén muy bien. Hasta pronto.